y qué has liado ya mucha hoja tío mucha hoja muy buenas a todos bueno hoy segunda parte del vídeo de la exploratoria que estamos haciendo a ver qué nos encontramos espero que sea igual de interesante que el primer tramo nada hacemos paradita para desayunar que si no me caigo ya lo sabéis y nada os dejo con intro y empezamos y 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 bueno esta semana así que sí hemos cambiado ya neumáticos por fin ya no podía retrasar más era enviable conducir la moto así y total he montado los michelin los en duro medio van bien son primeras sensaciones porque total los monte y no toca la moto o sea hoy los estoy conociendo y tiene bastante gripe de hecho es más a la que aceleras un poquito y pillas un poquito de bache la moto la levantas pero vamos como una mala cosa mirad a ver si hay un bachecito mirad la levantas en en nada y y y bueno voy aquí en medio de presión voy a acabar bajando porque no me gusta no no vaya a gusto supongo que acabaré delante uno tres y atrás uno cuatro más o menos pero bueno dicho esto vamos al lío y a ver que nos encontramos hoy y todo el como yo nada hablamos en un rato bueno ahora viene una subida bastante picantona muy 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 suelta y hay que subir con toda la inercia que podamos y y para adelante o sea que pero esta es jodida eh pero bueno y 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 las carteras sabemos que no pero los caminos cambian no hay más historia y caminos que están en desuso no va a venir una máquina a arreglar el camino pero bueno y la verdad que está está los tramitos así con hierba están muy graciosos abres un poquito de gas y no veas y y aquí la historia es en pleno invierno con las heladas y demás ojo tiene que ser una pista de patinaje pues nada hablamos en un ratillo y vamos deshaciendo el camino para regresar a casa y 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